Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Tuvo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto, yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti Cuéntame tus gustos, cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime que opinas, ves que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Esa eres tú, háblame de ti Y ojalá me digas que estás disponible Solo para mí Con sentimiento Con sentimiento Jorge Quivel Junto a Gabriel Montenegro Te cantamos para ti Amor Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus penas si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas que estás disponible Solo para mí Ojalá me digas que estás disponible Ojalá me digas que estás disponible Ujalá me digas que estás disponible erfós el Padre Que tú adabras Porque tú poda La vida 下來 Ojalá